Hace un montón que teníamos ganas de hablar con Alberto desde hace varios cartagos que nos hemos cruzado siempre está la palabra y la referencia del papá de Darío y en otro momento también refiriéndonos a las cuestiones de la militancia la mirada que hubo sobre los derechos humanos en la era dorada del kirchnerismo y qué sucedió con esa especie de trato casi mercenario que han tenido hasta medios de comunicación respecto a muchos de los responsables de ese momento en el puente Pueyrredón y que después fueron casi regurgitados en la política nacional se me viene enseguida el nombre de Dualde y de Felipe Solá que de alguna manera siempre han simbolizado la eterna, bueno y Fernández la eterna virulencia con la cual a los sectores populares siempre se los castiga y a la partidocracia se la va protegiendo hoy el contexto es completamente distinto o tal vez divergente de esos primeros cartagos que habíamos hecho con Alberto porque estamos hablando de las primeras horas de un gobierno fascista que ya ha adelantado claramente el nivel de apropiación de renta salvaje que va a haber por lo menos en los primeros 90 días frente a las necesidades populares no hay mucha vuelta para dar con respecto a eso siempre se me viene la definición casi plus cuan perfecta que hizo el presidente de Venezuela respecto a Argentina una pandilla de neonazis que quieren transformar a la Argentina en una nueva colonia si no hay definición más exacta que esa es lo que también hoy nos convoca en esta charla con Alberto así que una intro, un pequeño corte y los invitamos a disfrutar de esta entrevista y los invitamos a disfrutar de esta entrevista gracias por recibirnos, gracias a Nadia gracias a Fermín gracias a toda la familia de Radio Zona Libre que nos está siempre invitando y convocando en esto bienvenido en realidad el bienvenido soy yo porque esta es casi tu casa si, esta es mi casa y siempre vivo al sur no me permite ir a ningún otro lugar o sea que somos familia nos alejamos como familia y es lo que sentimos y es lo que nos respetamos y uno viene acá más allá de la lucha también es tan gratificante estar con las personas que uno ama y quiere de verdad y que siempre están predispuestos con la puerta de la casa abierta y eso a mí me gratifica muchísimo yo en mi casa espero que cuando vayan ellos vayan a mi casa porque hice un dormitorio especialmente para que ellos se queden en mi casa con una manera de retruir todo y lo mucho que me dan que me ofrecen y eso es hermoso estar acá yo realmente agradecido agradecido a la vida en términos metafóricos y en términos literales porque el lugar es paradisíaco la balsa acá en Neuquén, en Río Negro el ruido del siseo de los álamos que recién hablábamos hasta las gallinas uno dice nada, no me voy más no, es eso bueno, igualmente nadie me ha comentado una vez de que aquel que toma agua del río Limay vuelve siempre o se queda para siempre yo he volcado ahí con una canoa o sea que tomé todo el agua del río Limay o sea que en algún momento me quedaré fuertes declaraciones claro, cuando dijo que he volcado dije bueno ya entramos en otro clima la entrevista bueno, muchas gracias por regalarnos siempre una porción de tu tiempo lo puntual, contame esto de los familiares porque si no me voy por las ramas y te empiezo a hacer un montón de otras preguntas estas iniciativas que han convocado nosotros hemos conformado varias comisiones pero también consideramos que en estos momentos necesitamos abrir un poco más el abanico siempre nos centramos en la familia y compañeros del frente hoy es un grupo que está integrado por distintos compañeros de otros lugares y eso es lo que hace que fortalezcamos y que realmente sea un lugar de lucha primero agradecer a los Jumpe y a las doñas que nos acompañan porque a los que dijimos por primera vez vamos a conformar esto ahí dijeron listo, ahí nos encolumnamos pero también están otras compañeras que vieron, leyeron, se informaron este espacio de lucha que tenemos y nos han pedido conformarlo o sea que venimos trabajando hace un par de meses fuerte, fuerte, fuerte y realmente es eso el lugar de lucha y buscar las formas las formas de seguir dando batalla pero en esto no es únicamente las palabras sino que en esta también se pone mucha cabeza mucho corazón, mucho tiempo para que realmente para que ya de por sí no se cae las imágenes de Darío, la UFA de Justicia no se cae eso porque estamos siempre acompañados con compañeros que no permiten y se caigan Darío y Maxi pero esta es una referencia es una gran referencia y nosotros llevamos más de 21 años buscando justicia y como vos lo señalabas recién en todos los gobiernos siempre hubo los responsables políticos de la masa de Graves de Neda enquistados en el poder de turno en este gobierno en este gobierno de mierda expluyeron Cael Pizolá y Aníbal Fernández sin hablar de que Eduardo Duvalde es fuente de consulta entonces esto es buscar la manera y seguir golpeando y seguir batallando para que tengamos una justicia como realmente nos lo merecemos como realmente se los merecen y no nos centramos únicamente en lo que sería justicia por Dios y Maxi sino que también nos enfocamos en tantas compañeras en tantos compañeros que cayeron bajo las balas de este estado asesino y la burla la burla de la justicia ayer vimos claramente la sentencia contra los asesinos de Rafita entre 5 años y 4 es como legitimizar ¿no? legitimizar los asesinatos o sea estamos como como se dice vos tiras una piedra y te tiran una bala y hace falta y a veces no hace falta tirar una piedra para que para que el estado te mate entonces es eso la importancia de que a veces si poner la palabra está bueno ¿no? pero también está mucho mejor en cierta circunstancia poner el cuerpo y de estar acá por la invitación de Nadia y de Fermín acompañando acompañando a los papás de Rafita ¿no? yo mientras estuve en la sala miraba a los papás y también es inevitable hacer un retroceso hace más de 21 años atrás y sentirme identificado porque realmente en lugar de los padres yo no sé cómo van a seguir ¿no? pero yo creo que lo tenemos que dejarnos solos entonces en ese momento que yo los veo ellos ahí me vi a mí mismo ¿no? cuando sentenciaron a los responsables de la masacre de Bellana quizás pensaron que entregándonos a Fanquioti un comisario que por primera vez un comisario le dan perpetua y el cabo a costa que con eso nos conformamos ¿no? yo creo le charlamos algunas veces pero nosotros siempre apuntamos a las responsabilidades políticas Valdezolá Tarasov Aníbal Fernández cosa que la justicia hasta ahora no ha hecho nada y tampoco tampoco está una verdadera voluntad como para realmente tener una justicia yo creo que lo que se ha visto es más que suficiente nosotros seguimos presentando testimoniales y seguimos como siempre trabajando más que el fiscal y que el propio gobierno yo creo que no somos la única familia que hace esto yo creo que somos muchas las familias que tenemos que trabajar y nosotros tenemos que presentar las testimoniales los compañeros que quieren hablar los compañeros que quieren seguir señalando y aportando para que realmente estos políticos que nos mandan a matar reprimir desaparecer terminen alguna vez con la población carcelaria como uno como te te tomo lo de lo de mi ley digamos como lo viste vos que andás en los barrios con los sectores humildes que también lo han respaldado como que lecturas tuviste así en caliente teniendo en cuenta que han pasado horas hablando históricamente realmente realmente es un fenómeno no hay una discusión es un fenómeno porque en un poco de tiempo hice una carrera meteórica y yo creo que en esto bueno nos falta tanta preparación porque él con un par de eslogan con un par de eslogan se instaló se instaló definitivamente en la política a mí cuando ya cuando empezaron los periodistas a mencionar puntualmente algunos lugares donde iba agrandomasa por mesas digo bueno acá acá esto viene no viene nada bien para masa y se termina confirmando bueno realmente realmente me sentí me sentí con mucha dronca ¿no? la elección de mi ley sí reitero me sorprendió por un momento me dejó aturdido por un momento este esto viste que te sacan hasta a veces la alegría ¿no? porque vos sabés que lo que se votó es nefasto y con todo y uno piensa en ese momento ¿no? con todo lo que dijo ¿no? con todo con todas las privatizaciones los privatizaciones la guita de las jubilaciones que si vos querés vacaciones te las vas a tener que pagar que no vas a tener derecho a que te indemnicen lo que va a ser el tema el tema de salud el tema de trabajo si realmente me ha sorprendido me ha sorprendido me ha sorprendido pero para mal ¿no? y entonces nosotros que estamos en las calles sabemos que vamos a tener que duplicar triplicar porque la única manera de que realmente nos respete porque si no vienen a arrasar con todo ¿no? o sea que si querés remedio ya de por sí la guita no te alcanza ¿no? entonces con este cuando sumas la guita nos alcanza mucho menos pero tenemos que batallarlo eso sin ninguna duda y una vez por todas alguna vez que hablamos tanto de que toda la lucha es una sola y a veces tan difícil pero considero que esta vez esta vez sí tenemos que estar todos juntos salir todos a la calle para que no nos sigan apropiando cosas ¿no? y no quiero pensar o si pienso con respecto a las futuras represiones que se vienen y yo a ver sin hacer futurología pero es imposible pensar que no va a haber represión digamos a veces creo que el progresismo en el daño que ha causado yo sostengo la teoría que siempre discutía con un gran pensador de Neuquén que falleció hace un año en Ano Balbo cuando hablábamos de un docente ¿no? y hablábamos del tema del ascenso del fascismo en Europa y había como una ley histórica ¿no? era mirá la traición de la socialdemocracia es la que posibilita el ascenso del fascismo pasó en Alemania la década del 30 pasó en Italia pasó y era un fenómeno que no o como tragedia o como farsa pero se podía repetir y hoy lo ves digamos traicionan su base electoral mienten en todas las promesas trasladan más guita de los sectores populares a los sectores financieros la Argentina produce más guita que antes y se la queda cada vez menos gente es indudable que la salida ya se vio por derecha digamos ¿no? ahora sí sé que mucha gente ya se va a ver arrepentido o estará arrepintiéndose que no lo va a transmitir en los primeros 90 días pero va a estar ahí pero si nos salimos fuera de la discusión porque uno la verdad que también se calienta ¿no? en el día a día cómo podés ser tan boludo de creerle que no va a ser lo que va a ser pero es imposible pensar que no va a haber represión no sé qué piensan que la gente que mañana te dicen che no vengas mal a laburar y vos te vas a tu casa y te pones no sé a tirar piedra en el río no sé qué piensan que estaba escuchando a dirigentes de ATE ya la reducción de los ministerios estamos hablando de más de cientos de 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 despidos o sea sin tocar escalas salariales nada ¿no? es aterrador porque si bueno ya que un ministerio cierre ya estamos hablando de miles de personas que no van a ir mal a laburar y otra vez a tragedia las listas negras en la desesperación de quedarse sin laburo a fin de año yo recuerdo haberla vivido un par de veces y yo no sé qué es peor que eso ¿no? porque viste que uno se despersonaliza tanto dice no me mato ¿qué hago? ¿cómo llego a la fiesta sin laburo? sino toda esa psicosis que yo sí noto que está afectando un montón y me parece que eso sí puede ralentizar las respuestas ¿no? que vos decís esperemos que no tarde mucho pero no sé no sé cuándo saldrá la primera marcha los primeros encuentros eso sí te lo tiro como reflexión ¿no? sí yo pienso de que si dijo todo lo que dijo brutalmente ¿no? yo creo que lo dijo sin filtro lo que iba a hacer pero también este pienso este ¿qué cosas nos dijo? ¿qué cosas nos dijo y qué va a hacer? ¿no? que creo que eso es peor todavía de lo que dice pero nosotros tenemos que siempre el panorama ¿no? siempre el panorama es tan feo lo que se viene porque tampoco tenemos que también pensamos ¿qué pasa si ganaba masa? ¿no? quizás hubiese sido atenuado en algunas partes ¿no? pero yo creo que tiene que haber una reacción instantánea porque vos cuando no tenés un plato de comida para llevarle a tus hijos o no tenés para cumplir el remedio a tus viejos o no tenés capacidad para movilizarte y y no tenés este manera manera porque vos yo supongo que y también a través de todo esto se cae en otras cosas ¿no? esto de de la de no poder este tener este eso el orgullo ¿no? de tener un laburo digno de llevar las cosas a tu casa pero también hay que pensar en la salud mental en todo esto ¿no? claro la salud mental la salud mental juega muchísimo la angustia ¿no? claro la angustia y hay que ver también como la gente lo toma y en qué cae ¿no? porque no únicamente está esto de no tener laburo sino que también esto la depresión te lleva a cosas que quizás vos hace tres meses atrás no las has pensado considero que va a hacer mucho daño mucho daño físico mucho daño psicológico y y con y sí tiene que haber un acto reflejo de salir rápido a las calles ¿no? y también pienso que que va a haber represión y también pienso y digo ¿no? eh ¿hasta cuándo vamos a poner los muertos nosotros? ¿cuándo va a ser alguna vez que los muertos estén del otro lado? quizás ahí podríamos podríamos cambiar un poquito la historia entonces yo que vengo de un de una pérdida inmensa como es la la de un hijo eh yo no quiero ver más muertos pero evidentemente el camino está allanado para que así sea ¿no? para que así sea pero yo creo que durante muchísimos muchísimos gobiernos nos han querido sacar a la calle de cualquier manera y nunca nos sacaron y tampoco nos van a sacar entonces no hay que no hay que caer en esto del del miedo ¿no? sí hay que tener miedo un poco hay que ser este un poco ese a veces no tan tan sanguíneo y tratar de cuidarnos preservarnos en ciertas situaciones entonces esto es poner este el pensamiento poner el cuerpo pero no no quedarte en tu casa si te quedas en tu casa estás avalando lo que estás haciendo y que como siempre las luchas siempre nosotros las hemos conseguido en las calles cuando nosotros hemos podido torcer el brazo a la justicia es porque estuvimos en las calles porque si no ya vemos el caso más claro y cercano es el de Rafita ¿no? la justicia hace y legitima estas clases de matanza entonces van a seguir matando nos van a seguir matando y nosotros tenemos que estar ahí al frente como para decir hasta acá llegaron ¿no? por eso vuelvo a reiterar si un muerto del otro lado yo creo que aplacaría un poco las cosas ¿no? o se quieren un poquito más en hacer ciertas cosas por eso nos han avasallado ni nos van a quitar nos van a quitar conquistas que hemos hecho o que se han conseguido con muchos compañeros y muchas compañeras que también han dado su sangre para que esto suceda y estas conquistas están dispuestos a sacarlas ¿no? por eso digo el acto reflejo el primer acto reflejo es salir con las calles lástima también que en esto hay una importancia una importancia de los sindicatos ¿no? los sindicatos muy callados los sindicatos nada los sindicalistas que son sindicalistas y terminan siendo empresarios entonces me parece que también es hora de que los sindicatos se pongan lo que tengan que poner y realmente salir salir a batallar y a comprar y si no bueno hay que señalarlos hay que señalarlos y dijo ¿hasta cuándo se van a robar? ¿hasta cuándo van a robar? ¿hasta cuándo van a ser no manipulados ¿hasta cuándo van a ser mercenarios? ¿cuándo van a estar del lado del laburante que te puso ahí para que no defiendan? sí yo ATE pero después yo personalmente en la CGT o eso hace años que no pero por ahí ATE que active algo no sé antes de fin de año porque las listas van a aparecer ya está es indudable que van a aparecer y la demonización del empleo público ya empezó porque tienen toda la usina de los medios empresariales a favor lo que yo sí creo que habría que rescatar el espacio de salud mental en la militancia de decir bueno pero mirá que la militancia sí cura estar en la calle es un abrazo multitudinario te carga de energía la batucada el olor del chori la sonrisa el abrazo el mate compartido como tal vez el primer antídoto para lo que se viene porque yo al único que hoy sí le tengo ahí como una especie de de escepticismo es a la reacción porque yo me acuerdo que el de Macri vos me vas a acompañar en esa reflexión si estoy muy equivocado fueron casi dos años no sé fue palo 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 muy rápido viste de hecho ganó las de medio término lo que vos señalás esto de encontrarnos de compartir un abrazo miradas mate lo que sea yo creo que ahí no tenemos que perder eso eso nosotros no tenemos que perder la alegría de la lucha por más que vengan como vengan la alegría de la lucha no la tenemos que perder y y esto es es tan reconfortante y a veces tan angustiante porque yo creo que todos queremos tener un laburo no queremos estar en la calle protestando o cortando o señalando por no es una sola cuestión ¿no? porque salís a la calle porque no tenés justicia salís a la calle porque no tenés laburo salís a la calle porque realmente no hay espacios como para que vos tus hijos y tu familia tengan una contención porque no hay una contención ¿no? de parte de ninguno de los gobiernos hay contención la contención lo dan lo dan los movimientos sociales ¿no? yo me refiero particularmente al frente popular de Río Santillán esa contención que no te dan ninguno de los gobiernos te dan estos espacios de lucha ¿no? que no únicamente es que vienen acá no te das cuenta cuando más gente se arrima es cuando es más grande la miseria ¿no? porque se acercan por un plato de comida ¿no? yo he visto hombres llorar y pedir perdón por pedir un plato de comida para su familia y eso es eso es doloroso ¿viste? entonces mi hijo le dijo pero no a mí no me pida perdón a mí no me pida perdón hay que combatir hay que combatir esto que hace que usted venga acá a pedir un plato de comida y cuando hablo de la contención es una forma de contención y también está la formación ¿no? porque no es únicamente que la gente se arrima por un plato de comida sino que también ahí se da una formación ahí se da talleres se dan distintas clases de cosas como para que la gente también tenga conciencia Darío era uno de los que luchaba muchísimo ¿no? eso de darnos cuenta eso de tener conciencia eso de saber por qué carajo nos pasa lo que nos pasa y por qué siempre nos están gobernando lo mismo ¿no? entonces la contención y la formación se dan en estos espacios y muchos y muchos que vienen porque también está la cooperativa ¿no? pero y muchos y muchas encuentran su lugar en el mundo muchos echan raíces en estos movimientos y muchos se dan cuenta de que ha pasado tantos años y recién pudieron abrir los ojos ¿no? y entonces esas personas son las que nos van a seguir ayudando para que esto de alguna vez podamos podemos llevar a cambiarlo ¿no? yo digo es lindo verlos ¿no? porque no únicamente uno está hablando de la gente joven sino que uno está hablando también de gente mayor ¿no? que recién a los 60 años 70 años piensa dice que esas cosas las tenía dormida y que gracias al movimiento le despertó y bueno eso de que se le da este un lugar de lucha ¿no? pero se le da un lugar de lucha con la conciencia ¿en qué momento te encontrás respecto a la a la figura de Darío? sé que es una pregunta difícil pero como ya pasaron 21 años ¿no? me imagino el tema del duelo el tema de la pérdida el tema de la militancia la reafirmación encontrarse con cosas que uno no conocía porque la vida te lleva por otros lados y también ahora en una etapa en donde vos estás hablando de cosas muy importantes que me abrieron un montón de preguntas también el tema de la salud mental el tema del acompañamiento y la formación hoy ¿dónde situás a Darío en este recorrido en tu recorrido ¿no? hablo de tu mirada de tu vida es difícil ¿no? porque es es y será es siempre el hijo amado el hermano amado el cumpa amado yo siempre insisto con este cuando a veces charlamos con los compañeros de donde sea ¿no? a Darío hay que escucharlo ¿no? porque vos escuchás una vez y te señala una cosa o entendés una cosa lo escuchás otra vez y te das cuenta que te está señalando otra cosa también entonces hay un video que está circulando que le está en un corte en un corte y entonces le hacen una entrevista y esa entrevista es la que más lo representa ¿no? con una claridad de pensamiento ya en esa época señalando a Macri como uno de los grandes evasores y tantas cosas que ha dejado Darío ¿no? Darío es una bizarra en la historia yo a veces digo no porque Darío dio la vida y mi hijo Leo me corrige y me dice no viejo Darío no dio la vida a Darío se la quitaron ¿viste? y es la y es eso una mala expresión mía decir Darío de la vida no tiene razón mi hijo Darío no dio la vida a Darío se la quitaron y Darío sigue siendo una gran referencia ¿no? y estamos lo que lo honramos estamos lo que lo defendemos y también están los traidores que usan la figura de Darío la bandera de Darío para estar al lado del poder ¿no? entonces con ciertos compañeros o compañeras ni siquiera puedo llamarlo así que han estado con Darío que han me han acompañado en el grito de justicia en las marchas realmente terminan siendo unos mercenarios porque ellos siendo conscientes que poniéndose al lado de este gobierno este gobierno iba a traer a algunos de los responsables de la masacre de la Avellaneda y así pasó así lo trajo Aníbal Fernanda así lo trajo a Felipe Solá entonces estamos nosotros ¿no? porque realmente lo defendemos lo defendemos y no lo usamos ¿no? porque Darío para nosotros no es únicamente una bandera un mural Darío representa muchísimas cosas representa representa eso porque Darío hasta no ha sido papá me ha gustado muchísimo que me haya dejado un nieto una nieta ¿no? pero Darío ha sido el padre el hermano el compañero Darío ha cubierto toda esa clase de cosas de que uno necesita ¿no? y también Darío también era el que te daba el correctivo ¿no? pero también no quiero enfocarme en esto de que Darío fue perfecto porque Darío también tenía sus errores pero nos dejó lo mejor Darío nos dejó lo mejor quería para más o menos ir cerrando que hay un detalle que siempre me llamó la atención y nunca lo pude escudriñar por ahí es un dato más anecdótico pero bueno como como estuviste ahí y hizo el papá nos va a sacar toda esa duda ¿cuál es la relación de él con el rock and roll? ¿dónde la viste? porque cada imagen icónica de él siempre está referenciado con bandas de rock and roll con una estructura y hoy pensando también en la parte cultural de esto que hablamos ¿no? de reencontrarse con la resistencia a ver quiénes van a estar ya acabando las trincheras y bueno lo 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 importante que es también rescatar esas trincheras que hubo en los 90 en los 2000 ¿no? que tal vez no había el nivel de organización que hoy sí podés encontrar había otras organizaciones pero estaban ahí ¿no? el rock and roll presente las canciones de barricada las estructuras ¿qué tenés ahí para fotografiarnos? Darío tenía un amplio espectro con respecto a la música más allá que le gustaba el rock más allá de que él está con una remera de Iorio de Iorio de Hermética claro pero ya en ese momento Darío pensaba de que Iorio no es lo que no era el que apareció el que transmitía esas cosas tan fuertes y Iorio fue el que dijo ¿qué hace ese pibe? ¿qué hacía ese pibe ahí? ¿no? bueno ese pibe ahí ¿qué estaba haciendo? estaba haciendo lo que tendría que haber hecho vos y lo que tendría que haber hecho yo con papá estar ahí no sabía eso ¿qué, Iorio dijo eso? no lo tenía sí, Iorio dijo tantas cosas no, pero respecto a Darío sí, sí, sí ah, mirá no, no, no sí, le había dicho bueno la última declaración él la última dijo el que lo salta el que lo salta es un mapuche no, sí, sí al último ya estaba de hecho tiene fotos con Villarroel le invitó a los shows con Biondini también ya estaba perdido eso pero no sabía que se había referido a Darío sí, sí bueno, son esas cosas que molestan y pero también escuchaba fanáticos de los Gansas ¿no? escuchaba música clásica yo le compré no sé la cantidad de CD y se la pasaba escuchando música clásica también después era un habido lector que leía todo pero se lo identifica más con el rock pero sin embargo para él iba por ejemplo iba a ver a Cuarteto Cedrón ¿no? iba a ver a José Larralde ¿no? una vez estaba medio embroncado porque fue a verlo a Larralde y lo esperó a la salida ¿no? como darme un abrazo y la Larralde me dio ojo como que le dio cinco pelotas entonces Darío se había molestado era enojado un poquito molestado pero sí escuchaba había una una chica japonesa que tocaba el violín Vanessa Maes sí Vanessa Maes incluso este le había hecho una carta no no te la puedo creer lo que me estás contando sí Darío le hizo una carta pero también le había escrito una carta como asociando de que ella con su música también este era una lucha ¿no? y con otras palabras también este era como que había una había una simbiosis ¿qué qué data que estás tirando mira entonces una carta digamos para mandarla al sello discográfico alguna dirección de internet algo así sí la verdad que no sé a dónde pero fue una carta de puño y letra puño y letra puño y letra este bueno esto de los gustos musicales de Darío es muchísimo es amplio pero sí este esto por ejemplo el cuartel Cedrón es tango tango claro sí tiene una foto con el tata Cedrón claro nosotros fuimos a verlo hace un par de años primero para agradecerle ¿no? el abrazo ese con Darío y él tenía la foto con Darío y la sacó del cuadro y me la regaló ¿no? el tata Cedrón un gran luchador exiliado pero esto de de la música sí tenía facilidades tocaba un poco la guitarra el órgano se daba maña para sacar alguna que otra canción por ejemplo Adelín que es un clásico todos arrancan así pero tenía mucho gusto por la música mucho gusto por la música pero a través de eso también buscaba buscaba en la música ¿no? ciertas preguntas que él se hacía porque vos escuchando por ejemplo a la ralde a veces tenés unas respuestas de que vos no sabés o no o no la pensás o no la tenés tan clara ¿no? entonces eso yo me acuerdo que cuando iba a ver los dolinas no tenía un mango a las 12 de la noche recién abría el bar para que entren él si iba se ponía al costadito y pedía un vaso de agua porque no tenía ni para pedir un café pero se nutría de esas cosas ¿no? tomaron de un dolinas que también varias décadas atrás ¿no? pero siempre fue un buceador un buceador no únicamente con la música sino también con los libros días enteros horas y horas leyendo leyendo a Mau leyendo a su comandante Marco al Che toda clase de referencias en las cuales él podía llegar a nutrirse me dejaste lado con la con sí sé de qué me hablás porque yo en esa época trabajaba en una disquería y se vendía un montón lo de Vanessa Mae capaz que habría que hacerle llegar la carta porque en algún momento debe ser un buen ejercicio muy interesante ahora debe ser más práctico con el tema de las redes digitales te agradezco un montón la paciencia el talento el cariño de regalarnos siempre unos minutos te dejo la última reflexión también ya entendiendo que cuando esté el programa al aire ya vamos a tener las primeras medidas y a ver este cómo cómo se reposiciona todo el espectro de resistencia que esperemos sea cada vez más amplio y activo ¿no? sí igualmente yo soy el agradecido ¿no? porque cada vez que vengo abrir las puertas para que uno pueda manifestarse porque generalmente nosotros nos quieren invisibilizar ¿no? y si no fuese por los medios alternativos estaríamos invisibilizados de verdad y a pocas horas que asuma este nuevo presidente y tenemos que aburrarnos y una vez por todas tenemos que seguir luchando sin perder la alegría tenemos que seguir luchando con el amor que nos dejaron quienes han caído bajo las balas del Estado ¿no? porque para dar semejante lucha necesitas mucho amor si no tienes amor no puedes dar esta lucha y en esto también conlleva el riesgo hasta que pierdas tu vida ¿no? pero hay otras cosas por las cuales uno tiene que seguir luchando y a veces insisto en esto que nos tenemos que cuidar más que nunca pero pero no no van a sacar la alegría de la lucha aprendimos y seguimos aprendiendo de nuestros compañeros y nuestras compañeras caídas así como también aprendimos y seguimos y seguimos aprendiendo de nuestras queridas madres ¿no? sobre todo Norieta Cortini a El Espe Mirta Baravalle que ellas con su más de noventa y pico de años siguen estando todos los jueves dando la ronda en la Plaza de Mayo y entonces cuando uno va, acompaña y las ve entonces vos decís noventa y pico de años ellas reveren y están y están y perseveran en su buque de justicia entonces como como no nutrirte ¿no? como a veces este como dicen ahorita no te tenés que cansar ya vas a tener tiempo para estar descansando y es la realidad creo que no creo no convencido de que no nos van a sacar de la calle la calle es nuestro lugar de lucha y ese lugar de lucha lo vamos a respetar rajatabla han pasado 40 años de democracia y en todo momento cada gobierno que asumió lo quisió sacar de la calle y nunca opieron sacarnos de la calle y en esto también ahora asume un nefasto un nazi pero también tenemos que tener memoria de que tuvimos 40 años de democracia de estos 40 años de democracia ¿cuántos compañeros y cuántas compañeras hemos perdido bajo las balas del Estado de esta democracia ¿no? de esta maldita democracia gracias Alberto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!